Que bien que al fin dejamos de ser dos buenos amigos El amor nos volvió completos desconocidos Y descubrimos que éramos totalmente distintos A pesar de nuevo a pesar del tiempo vivido Me cansé de ser tu hermano mayor Tu mejor amigo, socio, tu confesor Me cansé de ser experto en el amor Que sientes por otros, otros que no eran yo Empezar a querer como nunca había querido Descubrir una parte de ti que no había conocido Y encontrar otro mundo ahí detrás que me habías escondido Y jugar a esos juegos que tú me tenías prohibidos Me cansé de ser tu hermano mayor Tu mejor amigo, socio, tu confesor Me cansé de ser experto en el amor Que sentías por otros, otros que no eran yo Me cansé de ser tu hermano mayor Me cansé de ser tu hermano mayor Me cansé de ser tu hermano mayor Padre profesor Te contarte historias Que no me creía ni yo Me cansé de poner Cara de comprender De darte consejos Y no decirte que yo No, 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 no Me cansé de ser tu hermano mayor Me cansé de recoger lo que sobraba de tus líos De no ser el que cada noche te quitaba el vestido Me cansé de ser menos que un amor Más que un amigo Me cansé de ser menos que un amor Y más que un amigo Me cansé de ser menos que un amor Y más que un amigo Me cansé de ser menos que un amor